¡Sarte huevo! ¿Qué pasa gente? A ver, aquí estamos con la tier list de los MIP, ¿vale? Deciros que van de mejor a peor, pero bueno, vamos a ir hablando de uno en uno, sobre todo de las dos primeras líneas, por así decirlo. Bueno, de las dos primeras categorías. Pero antes de empezar con la guía, deciros que hago coach privado para aquella gente que esté pillando un ELO, que esté bajando divisiones, quiera aprender a jugar con cualquier campeón o quiera aprender a jugar con el microgame y el microgame, ¿vale? Pero hay mucha gente que tiene mucho lío respecto a... Llego a X momento de la partida y ya no sé qué hacer. Es que me lo hice muchísima, muchísima gente, así que bueno. También deciros que en la descripción tenéis mi canal de Twitch, donde hago sorteos de raps mensuales, seguirme todos los que podáis. Y mis redes sociales, ¿vale? Que es donde podéis contactar conmigo para el tema del coach, ¿vale? De las clases privadas. Es tanto WhatsApp, como Discord, como Instagram, ¿vale? Son los tres que más miro a la hora del tema del coach, así que si os interesa, pues ya sabéis. También tenéis en la descripción un link de Gbest, que es unos complementos vitamínicos en forma de gominola, que aconsejo 100%, que son esos que veis ahí detrás. Y también hacen bebidas energéticas, así que al menos echarle un ojo, que me dicen mucho, mucho la pena. Y por nada, sin más dilación, vamos a comenzar con la guía. Un momento, porque me está vibrando el móvil. O sea, me había quitado la alarma, sorry. Vamos a empezar con Víctor, ¿vale? Los principales campeones así que están rotos en meta actual, Víctor, desde que le hicieron X cambio y tal, y desde que salió un Arkane sobre todo, lo ha jugado bastante gente y yo siempre lo he dicho, Víctor tiene un potencial acojonante, ¿vale? Es un personaje bastante, bastante más roto de lo que la gente se creía, lo único que era muy poco jugado. Se empezó a ver más, se empezó a ver más, la gente lo empezó a jugar y pues bueno. Además de que los ítems le van bastante bien, el tema de las builds que últimamente se están haciendo, el tema de las runas, pues Víctor es un personaje con muchísimo potencial, ¿vale? Se protege bastante, huye bastante bien, revienta a lo bestia, tiene mucho daño en área con el tema de la Q, el tema de la R. He venido en la teamfight hace bastante, bastante, y sí que es verdad que a lo mejor, bueno, en early game, a mí me parece buen champ. Hay gente que me dice que en early game no es que sea gran cosa y tal. A mí sinceramente me encanta, y es eso, puede pokear y farmear a la vez, aguanta bien en línea, es bueno contra los gankeos dentro que cabe. Para mí es un mid bastante completito, así que darle caña. Tenéis una guía en mi canal aún así. Vamos a ir con Joné, ¿vale? Del que si no me recuerdo mal creo que también tenéis guía, no sé si... De Yasuo sí, de Joné es que no sé si al final la hice o no. Sí, sí, también la hice, tío. Son tantas guías que al final uno se hace un lío, pero bueno, tenéis también una guía. Joné, Joné en sí, ¿vale? Además, todas las guías de personajes que vaya a comentar, bueno, que salgan en la tier list, voy a intentar a ver si puedo dejar el link en la descripción, ¿vale? Quizá lo hagan las tier list, no es mala idea. Imaginad, ¿por qué? Para que muchos puedan acceder a esa guía. Lo dejaré en la descripción de los campeones que tengo y eso. Bueno, dicho esto, vamos con el tema de Joné. Es un personaje que está roto, ¿no? Lo siguiente, ¿vale? Mecánicamente es muchísimo más fácil que Yasuo. Yasuo es mucho más complicado saberlo usar bien, pero bien. No digo, eh, si lo he usado bien, no se me da mal. No, no, no. Sé el puto amo con Yasuo. Es un poco más complicado, ¿vale? Evidentemente, Joné, hasta yo te diría que está relativamente un poquito más fuertecito que Yasuo. Pero es eso, como Joné no se necesita muchas mecánicas y Yasuo sí, ahora me diréis, ¡ay, Yasuo es súper fácil! A ver, tío, las cosas como son. Usar bien, bien a Yasuo requiere mecánicas. Requiere reflejos, el tema del movimiento de la A y tal. Joné no tanto. No me jodáis, ¿vale? No me comparéis, porque luego me dice la gente, no, pues Yasuo es que... A ver, tío, relajad las tetas. Así que es lo que os decía, ¿vale? Tanto Joné como Yasuo son dos personajes que están muy rotos, pero uno es mucho más fácil que el otro. Así que, evidentemente, yo, de ser vosotros, optaría, si lo que quiero subir el vital, optaría por el más facilillo. Porque además está un poquitín más roto, ¿vale? La build va mejor y tal, y la amalgamabilidad que tiene, pues, están bastante, bastante fuertes. Además, hace poco le hicieron un buffo a ambos con el tema de la Q y eso, y se nota muchísimo. Le hicieron exactamente el mismo cambio y el daño se nota. Sinceramente, se nota bastante. Con todos los putos Joné que me encontré últimamente, revientan los Yasuo no tanto, pero porque la gente no sabe jugar con ellos, y entonces, pues, hace mucho el tonto. Terminan perdiendo por hacer los gilipollas. Pero es un personaje con muchísimo potencial. Luego, otro campeón, Ari, ¿vale? Ha recibido muchas mejoras. Ahora está bastante, bastante fuertecilla. Antes no estaba del todo fuerte, estaba un poco plof. Se ha levantado bastante con los cambios que le han hecho. Pues, claro, también la gente lo está jugando a full y estaba obteniendo bastante buenos resultados. Han sido muchísimos cambios de una. Personaje con bastante sustain. Pokéa desde el nivel 1 ya te jode y como te mete el corazón, te mete el combo entero y te revienta. Y encima tiene mucha movilidad porque tiene 3 ultis. Así que, te cagas. No hay más. Luego, por otra parte, está Vex, ¿vale? Es un personaje que, como siempre digo, Vex es de estos personajes que no sé por qué la gente... Ahora se está empezando a usar un poco más, pero la gente apenas usa y nadie sabe jugar contra ella. Entonces, muchas veces te pilla de improvisto. Pero es un personaje que tiene muchísimo, muchísimo burst. Y tiene habilidades que están realmente rotas, sinceramente. ¿Hay algún que otro combo con Vex? Va a ser interesante. Por desgracia, no tengo guía de este campeón. Sorry. De Ari, sí tengo. Bueno, de Ari no de la actualizada, pero bueno, aún sirve aún así porque la han actualizado. Pero las habilidades que no siguen siendo bastante parecidas. Pero traje la guía un poco... Se me fue la pinza un poco. Más que nada porque no me enteré el día después de hacer la guía de que habían hecho la actualización de Ari. Y fue como... De que, bueno, iban a hacer una actualización y fue como... ¿Qué hago ahora? Ya subo la guía, total. Es que ya la he hecho. Así que tendré que actualizarla de alguna manera. Pero bueno, al menos la guía de Ari que tengo sigue rentando. Vex no tengo, pero bueno, es un personaje bastante roto. Yo le aconsejo 100%. Vamos a ir con Silas, personaje con muchísimo CC. Es muy fácil de usar, mecánicamente es muy fácil y tiene un potencial bestial. Y es un personaje que tú lo ves y gira las tornas en cero coma. A lo mejor Silas está a punto de morir, te pilla con las cadenas. Empiezas a hacer daño, se cura un huevo y te termina reventando. Y dices, tío, ¿para qué coño es esto, tío? Y luego, vale, sí que es verdad que necesitas al menos saber las R's de los campeones enemigos para saber qué R es la que te viene bien. Pero bueno, siempre hay un mal fight o una lux o algo y bueno, le robas la R y todo el mundo sabe usar esas R's, ¿no? Hay R's que a lo mejor te son un poco complicadas, como si le robas la R a la BX, que dices, vete a saber qué coño hace, ¿no? Pero de personajes así más simplones la gente suele saber, ¿no? La R de Malzahar, la R de Galio, son R's que la gente yo creo que sabe más o menos usar. La R's también, etcétera, etcétera. Dicho esto, Talon, ¿vale? Es un personaje que en mid ahora, bueno, siempre ha estado roto como asesino en mid. Sobre todo a la hora de romear a otras líneas, irte a otras líneas a ayudar, está bastante bien porque tiene mucha movilidad. Pero la gente lo estaba dejando de usar en mid porque estaba full en jungla, ya sabéis. En jungla está roto hasta que le han quitado de jungla ni directamente le han nerfado el daño a los monstruos y tal de los W, si no me equivoco. Para volverlo a meter en mid porque es que, a ver, en jungla es un poco... No eres de jungla, tío, vete a mid. Y Talon iba a jungla y que no, hijo de puta, vete a mid. Y así, ¿no? Y al final, pues bueno, tuvieron que hacer un no enerfellos. Está rotísima. Pero sale con mucho daño, puede llegar a poker de nivel 1. Romea como un cabrón, salta paredes y es súper fácil. Puedes entrar desde lados que es súper raros. Y como el enemigo no esté atento del SS, te puede parecer un Talon salvaje de repente y reventarte el orto. Es así. Así que lo dicho, y en el bajo, pues se nota más eso. Luego la invisibilidad de R, la velocidad de movimiento, el CC que tiene, el saltito de la Q. Son muchas cosas a tener en cuenta. Luego a Annie, ¿vale? Personaje de los... No sé si los veis. Tapa lo de Team Maker, pero bueno. Annie, Casa, Casadin y Anivia, ¿vale? Annie, un personaje que es muy fácil de usar. De los personajes más puto fáciles del juego con diferencia. Y está bastante bien. Sobre todo para gente que le cueste la hitear. Hay muchos mids que, bueno, han empezado en mid o han empezado a jugar a League of Legends. No saben, quieren un mago, pero no saben qué pillarse. Yo suelo aconsejar mucho a Annie. Sus básicos no es que sean la hostia, que a mí me gustan, pero no es que sean la hostia. En comparación con otros APs. Ahí va AP con básicos de AP que son puta mierda. Leblanc. Pero los de Annie, pues me molan. Sí que es verdad que a la gente le cuesta la hitear con Annie que apenas tiene daño en básicos. No es como una DC. Entonces, gracias a la Q puedes la hitear bastante bien. Vuelves a tener el mana, hace bastante daño y tienes un combo de la hostia y encima terminas stuneando. Y en una teamfight puedes hacer muchísimo daño con el tema de la R del osito. Por lo que yo le veo bastante potencial. Tiene dos habilidades de daño en área. Una habilidad que va directa, que es una skill shot. No es que... Lo bueno que tiene Annie, ¿vale? Es que vale, tiene skill shot, pero por ejemplo la Q no es una skill shot. Solo con clickar encima del enemigo toma bola de fuego, ¿no? Así que eso, quieras que no se agradece incluso en línea. Pero como os dije, yo la veo más en el ojo un poco más alto y tal. Pero aún así es un personaje bastante bien. Bastante bueno. Por otra parte, vemos a Kastadin, ¿vale? Personaje con mucha más movilidad a partir de nivel 6. Antes del nivel 6 para mí es puta mierda. Pero sí que es verdad que yo me lo suelo pillar muchas veces cuando el equipo enemigo una. Si mis aliados no tienen asesinos y tal. Es un buen AP. Porque es para entrar, reventar e irte. Y entrar, reventar e irte. Y así de continuo, ¿vale? No aguanta mucho, pero se mueve muchísimo y es muy fácil, ¿no? Meterte hacia el que quieres a por el ADC. Le metes todo el burst, te vas y luego ya vuelves y etc. Pero es más que nada porque su pasiva es contra P's. Y su escudo de la Q es contra P's. Así que cuando haya mucha P en el otro equipo, si voy mid, pues un Kastadin no es mala idea, ¿vale? Por otra parte, a Nibia, ¿vale? Tenemos ahí a Articuno. Está bastante bien. Personaje muy roto, le tenéis que matar dos veces, ¿vale? Porque luego se comete un huevito y tienes que romper huevitos y no rane enlace el cabrón. Entonces, se puede jugar bastante agresivo con el en línea. La Q tiene muchísimo alcance. El Sturion sí está bastante guapo. Tiene muchísimo CC con el tema de la R. En una teamfight hace estragos. Por encima el círculo de la R es bastante extenso. Sí que es verdad que le gasta mucho mana. Pero bueno, para eso tienes que saber cuándo cancelarla, ¿no? Y hacia dónde ponerla, ¿no? Pero vamos, con mantener una R ahí bien puesta, una teamfight, joder, es bastísimo. Sobre todo en teamfights en las que, pues eso, ¿no? Teamfights en las que hay una ruta corta, como yo que sé, el río del varón, que se está haciendo el varón y tal. Una buena R a Nibia ahí puesta, toca los cojones, ¿vale? Porque es daño de contenido y encima te vas ralentizando y es como, tío, quita coño. Luego la buena E, la W. La W yo creo que la gente la subestima al muro. Está bastante, bastante roto. Pero bueno, vamos con Katarina, personaje con muchísimas mecánicas, muchísima movilidad. Por eso mismo, si no eres muy, muy bueno con Katarina, no te la pilles. Tienes que ser muy bueno, ¿vale? Eso sí, si quieres ser OTP de Katarina y solo jugar Katarina, pues oye, es muy buen champ. Pero es eso, tienes que tener... Es un mensaje que tienes que usar bastante, ¿vale? Tienes que tener un... Son mecánicas complicadas. Es más, en early game sufre bastante, bajo mi opinión. Hasta que no es nivel 6 y eso sufre bastante el personaje para farmear. Y si como te toque un campeón que poke, uff, está jodido. Pero para eso destaca, pues eso, ¿no? El tema del microgame y luego ya el microgame y saber más o menos cómo jugar con Katarina, ¿no? Y cómo moverte, sobre todo, y cuando cancela la puta R. Porque la gente en el o bajo, no sé por qué, se pone a girar y se queda girando. Muchas veces es mejor cortar la R y seguir recogiendo dagas para moverte, no dejar de moverte. Y hacer que los enemigos gasten skill shot si no te den. Pues si te quedas dando vueltas, quieta, pues evidentemente dicen, vale, pues a por ella, pa, ya está. O lo digo, porque es que lo he visto muchísimas veces, ¿vale? Una Katarina se pone a dar vueltas y dice, ya está, ¿no? Yo tiro la R y hago daño en área y pues bueno, pues ya está, ¿no? Muchas veces tienes que saber cuándo cancelarle y además. Bueno, es un personaje con bastante potencial, eso sí, como os digo. O lo uséis de puta madre o no lo uséis. Pasa lo mío con Yasuo. O lo uséis de puta madre o no lo uséis, por favor. Axan, ¿vale? Pero es que, bueno, de los únicos tiradores mid que suelo aconsejar, tirador como tal, está roto de cojones. Entonces, no hay mucho más, muchísima movilidad, mucho daño. Sí que es verdad que le hicieron un reajuste, por así decirlo, pero sigue estando bastante roto. Una R de la hostia, es complicado escaparse, sinceramente, y es muy fácil escaparse con él si te rankean. Lux, personaje con muchísimo burst. Me gusta más siendo support, sinceramente. También porque soy min support y yo creo que eso tiene que ver, ¿no? Me imagino. Pero Lux mid está bastante bien, ¿vale? Un buen burst, un buen stun, le tiras todo de una y a chuparla. Por otra parte, tenéis a Tryndamere, ¿vale? Personaje que yo lo veo más en top, como split pusher, ¿vale? Pero bueno, muchas veces, cuando veis un personaje que no es su línea o es un poco raro en la línea o tal, suele ser porque a lo mejor en top se han pillado algún tipo de API y tal, y a ti te ha tocado mid, pues se puede ir con Tryndamere y es bueno contra X matchups, ¿no? Sí que es verdad que también lo bueno que tiene Tryndamere es que tiene mucha movilidad, tiene bastante aguante el camión con el tema de la curación de la Q, y luego mete unas hostias que flipas, y en cuanto tienes el nivel 6, es complicado pararle, ¿vale? Es muy complicado. Pues tiene mucha movilidad, encima ralentiza y encima es eso, hasta que no se le acabe la puta R no le puedes matar y te puede estar dando de hostias, tú crees que le vas a matar y luego te mata él a ti, perfectamente. Y luego encima se curan huevos, va farmeando, crítico, crítico, y se curan a otro huevazo y ya te cagas. Kale, personaje con mucha distancia, jode bastante, mucha movilidad y demás, no está nada mal, pero en early game es puta mierda, pero tienes que parar a que le salgan más alas del culo, ¿vale? Y entonces tiene con ello más alcance, más daño, más mierdas, y entonces ahí ya sí puede farmear bien. Encima de que con las putas, yo he visto Kale que ni se mueven en plan, empiezan a dar básicos cuando ya tienes en plan todas las alas y toda la hostia y de repente, tío, ves cómo lo hace la vida del enemigo, pa, y otro, pa, y otro, pa, y esa. Y ves a Kale haciendo así, dices, tío, y ya, que van a por ella, se tira la R, pa, y luego sigue dando básicos, un poco más. Pues si ya sabes que se te va bien quitar en el juego y eso, pues Kale está bastante bien. Kasiopea, personaje bastante rota, ¿vale? No tienes que gastarte dinero en botas, lo cual es un añadido bastante poderoso. Mucho CC, la Miasma, que es la W, si no me equivoco, creo que es de las mejores habilidades del juego. Es la hostia, ¿vale? Porque no te deja, además de que Tarlantis y tal, no te deja tirar ni summoner, ni habilidades, ni pollas, y eso te corta cualquier puto combo, te jode bastísimo. Y encima ella luego te llena ahí de, entre la Q y los colmillos ahí de la E, es como venga, tío, ya. Y encima si te encaras con ella, como te tiene una buena R a la cara, pa, te hace de piedra, y luego ya te mete ahí todo el boost. Me parece bastante, es un personaje, yo creo, con bastante potencial. Y luego está eso, que no hay tabotas y, oye, un ítem de más. Para Light Game está bastante mejor que muchos otros APs. Kiyana es de los personajes que ahora mismo están bastante, bastante, bastante rotos, tío. Yo siempre tenía a Kiyana un poco por debajo, estaba un poco plof y tal, pero ha ido escalando y lleva unos parches en plan que está bastante bien. Mirarla, porque entre el tema de los elementos, que también se puede hacer invisible, te puede meter CC o te puede hacer bastante más daño y tal, tienen bastante movilidad a la cabrona y, oye, eso se agradece bastante. Pero es un personaje, como siempre digo, con mecánicas, como pasa con Catalina. Si lo sabes usar muy bien, sí, si lo sabes usar medianamente bien, piénsate en pillarte a lo mejor a algunos de los champs. Kiyana, personaje muy fácil y muy roto, ¿vale? Muchísimo burst, en medio de una teamfight, toma CC, todos para el centro, toma ostión y hostia puta la de daño que puede llegar a hacer. Ya sea en el 1 contra 1, en el 1 contra 5, ¿vale? Si se mete bien. Y me gusta porque es el típico mid que puede hacer engage, o sea, que puede comenzar las teamfight perfectamente. Y eso me mola, la verdad. Y aguanta más de lo que la gente se cree, para el daño que hace. Para ser AP, para ser un mid. Y luego C, que bueno, el puto asesino de medio de putasco es el personaje que más odio. Tenéis guías de Rihanna, de Zed, de Trynda, de Luxe, de Axan, de Katarina, de Articuno, de Sanibia, vale. De Articuno, Kasadin, de Ani, ¿no? Eso sí, de Talon y tal, de Ani, bueno, la tendré que hacer, a ver. Es una guía que... Total que, para mí estos son personajes que están muy rotos. Luego hay personajes en la A, como Fizz, Echo o Aurelion Sol. Aurelion Sol, tienes que saber el putamosino o no. Graves, en parte tienes que saber jugar con Graves y saber mucho de Macro Game, yo creo, porque es un poco, es un pick no del todo troll, ¿vale? Porque está roto, pero tienes que saber jugar en línea. Bastante bien. No es muy común. Luego Echo tiene bastante potencial. Siempre lo he dicho, tanto en jungla como en mid y eso. Sí que es verdad que ha desescalado bastante. Antes estaba la S más y tal, ha desescalado bastante. Pero a mí me parece un pensaje bastante rotillo, sinceramente. Y luego Fizz sí que es verdad que ha decaído un poquito y tal. Pero bueno, en el los bajos yo lo consigo siempre. Si te gusta, pero claro, al saber AP y a melee y tal, bueno, a mucha gente le cuesta. Pero bueno, la quitar con ECOL es fácil. Y luego su básico es que están un poco potenciados con la pasiva y se notan. Los demás campeones que veis, pues bueno, me podéis preguntar en los comentarios. Y si veis algo de lo que no estéis de acuerdo con algo que haya dicho, algún cambio que veáis, pues coño, me lo hagáis en los comentarios, ¿vale? Que yo termino leyendo y respondiendo todos los comentarios que puedo. Y bueno, hasta aquí la guía ha sido todo un placer. Espero que os haya gustado. Deciros, como dije al principio del vídeo, hago coach privado, clases del LoL, ¿vale? Para que haya gente que esté pie en un elo, esté bajando divisiones, quiera aprender a jugar con cualquier campeón o quiera aprender más sobre el microgame y el macrogame, ¿vale? Sobre todo el macrogame, que es bastante importante. Y con lo que la gente, yo creo, es lo que la gente más falla, ¿no? Que luego hay muchísimas tonterías a las que se la dices a la persona y dice, anda, coño, no me había dado cuenta y es en plan, tío, pues, si sumas esto, esto y esto, al final tienes mucho más fail de los que tú crees. Pero bueno, si queréis contactar conmigo para ello, en la descripción tenéis mi grupo de WhatsApp, mi Discord y mi Instagram, ¿vale? Y también tenéis el link de mi canal de Twitch, en donde hago directos y sorteos de RPs para todo el mundo, ¿vale? Para todos los servidores. Así que, bueno, leo la descripción y tal, seguirme en Twitch y lo miráis. También deciros el tema de que tengo más redes sociales, agradece el apoyo con TikTok y eso también, Facebook, TikTok, porque en Instagram sí que es verdad que me estáis empezando a ir un poco más. Pero bueno, os agradecería en todas las demás redes sociales. Y deciros también, como siempre, os dejo el link de GBS, ¿vale? Esos complementos vitamínicos en forma de gominolas, ¿vale? Para gamers que están fenomenal y encima tienen bebidas energéticas también aconsejadas 100%. Y bueno, nada más, chicos, todo un placer y hasta el siguiente.